Hola a todos, bienvenidos otro día más en mi canal y ya es un ron y yo soy Gala y esta es Judith, es una amiga mía del pueblo vamos a hacer un ¿qué es por ahí? he preguntado por mi Instagram si queráis preguntas sobre la vida pero también postarse antes y así nos habéis puesto un montón porque hay bastantes bueno y vamos a responderlas, hay de todo tipo así que eso y mientras tanto vamos a ir maquillándonos ¿vale? yo acabo de salir de la ducha ¿qué tipo de maquillaje te quieres hacer? yo me haré como un... yo natural, el mío de siempre no nos ponemos mucho, ninguna de las dos así que vamos a hacer lo que hacemos siempre pero hoy como más de playa porque estamos en la playa así que eso, vamos a empezar con la primera pregunta ¿cuál cantante favorito? y me dice que cree que soy Swifty y tiene razón pero no una loca fan psicópata como era de Aitana, ¿sabéis? no es mi cantante favorita pero me gusta mucho a mí también yo sé el tuyo mi cantante favorita ahora mismo no tengo o sea, no creo que tenga antes era Aitana 100% ahora es como escucha a mucha gente porque como he estado a Estados Unidos y tal pues escucho gente de ahí, gente de aquí entonces podría ser Bad Bunny Aitana, Taylor no lo sé es que más que cantantes favoritos yo voy por canciones favoritas ¿tú? High Style pero también me gusta mucho Taylor me vicio ahora bastante y voy al concierto de Louis Townsend vamos, One Direction básicamente vamos al concierto de Harry y tú no es broma es serum no queda mucho contorno de ojos y me pongo después es que tengo un orso y me duele un montón aún así Tim Conrad o Tim Jeremiah para que no lo sepa es el verano en el que me enamoré y tal yo personalmente me leí los libros primero en los libros era Tim Conrad vale 100% o sea 100% yo no me gustaba Jeremiah pero ahora en la serie la segunda temporada me está costando bastante decidir yo no me leo los libros y soy es muy difícil es muy difícil es muy difícil es que ahora es muy tan raros es tan raros no me gusta es que para mí ninguno de los dos para mí es una aprovechada tía que estás lo estás haciendo todo mal me da igual que estés enamorada de los dos decidete y si no ninguno de los dos porque no la merecen a mí me gusta más Tim Conrad pero para la baby porque le ayuda un montón a Conrad porque eres muy solitario cuando está con Beli diferente pero yo Sheremaya lo veo más como un amigo si se tiene que escoger yo Conrad porque eres muy guapo Sheremaya yo sería una Beli y tú serías una Beli porque no sabía escoger es que habíamos amado chicos misteriosos ya pero en un momento te cansas lo primero que hago antes de hacerme incluso el serum que nunca me lo hago es ponerme hidratante y uso el Carmex ¿cuántos te gustaron en Estados Unidos? Uff si Lucía estuviera aquí diríamos como puede que 20-30 el primero que me gustó fue ¿vas a ver mi nombre? no un chico era el típico imbécil porque siempre me gustan los imbéciles típico americano ojos azules que nunca me han gustado pero ahí porque no habían morenos pues me tienen que gustar los de esto entonces me gustó ese el que más después me gustó otro que me invitó a un baile más o menos pero después lo rechapé otro que hacía el decismo y creo que estos fueron los más top después otros que decía que guapos y no está corrector tono 036 no me voy a poner porque tengo el orduelo vale momento más incómodo de vuestra vida yo esas cosas os lo juro siempre las pienso y después cuando me las preguntan no sé qué contestar voy a decir esto porque no porque no se me ocurre ninguno más saqué a mi perro a pasear pasé por porque llevo una bolsita para las bolsas de caca de la bimba de perro y te había salido toda la bolsa y llevaba todas las bolsas colgando y yo pasaba y ahora fue vergonzado cuando me di cuenta y nadie me ha visto ahora he tenido de todo yo no sé por lo torpe que soy y ahora cojo la esponja y le pongo aguacen mal que chula eres que opinas de tus seguidores los quiero mucho que no sois muchos pero la verdad que me da pelado o sea no sé es como es como raro porque no entiendo como alguien me va a seguir sabes pero después estoy como pero me motiváis mucho y me decís cosas preciosas y me encanta chicos en Yusa no vio aquí no no vio uno lo intentó y no funcionó y no no vio y chicos ya lo he dicho muy guapos ahora me voy a echar el bronzer y contouring de Kiko que es como el dupe de Charlotte Tilburg que está mira es la marca la alcalo sí el lápiz 0-2 cuando estuviste no salgaste mucho ya lo soltaste sí pero gente sí que lo intentó pero con todas las estudiantes de intercambio siempre quisiste irte de intercambio a Estados Unidos no de hecho estaba en contra de irme o sea mi madre lo decía y yo decía no 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 hasta que un día dije me voy porque no aguanto más estar donde estoy que yo estoy queriendo es verdad es verdad yo también me quiero ir pero ahora ya no me voy ¿por qué no? no ahora me iré a cuidar a niños me gustaría irme ¿habéis tenido un avión alguna vez? cuenta cuando tenía 6 años 12 ¿cuántos años tenía? en la ESO no en el quinto de primaria sí que tuve ¿vamos en la adolescencia? no y mejor ¿cómo? pasa palabra pasa palabra en una que no vamos no ¿qué queréis estudiar cuando seáis mayores? eh magisterio me gustaría primaria pero a lo mejor lo más probable es que haga infantil más primaria porque tiene más trabajo más salida claro yo aún no lo sé siempre lo había tenido muy claro y la claridad se fue de mi vida pero no ha pasado nada tiempo al tiempo ojalá pudiera hacer esto pero no veo capaz trabajar en esto sí y si no marketing publicidad ¿qué? perdón es que tiene producto y no tengo ¿qué película de terror te recomendarías? Verónica nunca he visto una peli de terror ni la de Verónica porque al final la historia da un cae y te vamos encima es basada en hechos reales y te ponen fotos la purga es la es la que vi con ella y la beca de con esa odio las pelis de terror yo también las odio completamente no voy a mirar pelis de terror serie de netflix favorita ¿y sabéis? la casa de papel me gustó mucho a mí no me voy a poner flash yo uso el de Mercadona el mat y es el de 0-2 como en plan aquí la que parece que me haya quemado en la puntita es que mi cincilla está llena de sudor lo estoy pasando mal ¿sabéis? la casa de papel ahora me estoy viendo a Gilmore Girls y me está gustando bastante ah sí os diría de Amazon Prime pero de Netflix tampoco me he visto tantas yo uso el mismo que ella del Mercadona pero otro tono el 0-3 ¿os gustaba bien? os lo juro que no no me ha gustado no estoy gustando me parece muy atractivo bueno señoras es lo mismo pero mientras que lo busco os tengo que decir que estoy tranquilísima en la vida que sé que yo ahora bachí y me voy a pillar de cualquiera porque entran muchos nudos pero que ahora mismo no yo me llevo el colorete hacia arriba no nunca igual tía igual vale guapo tía sí yo también bueno y me encanta que no me guste nadie porque gasto mucho tiempo con esas cosas y lo odio o sea no me gusta yo me distraigo un montón también vale mejores youtubers e inspiración oh Alicia me encanta no sé Fernanda Ramírez Emilio Paolucci me encanta MyFam me encanta Marro me encanta todas las que he dicho son de Estados Unidos ¿con qué agencia te fuiste de intercambio? con British Summer la verdad es que bastante bien ¿te costó dinero el intercambio? mucho bueno intenté que me cogieran una beca pero que de finalista así que no pudo ser y tuve que pagar bueno mis pachas vale ya me he puesto el rímel que yo uso este de Essence el Rile of Extreme me estoy poniendo highlighter que está muy roto pero no pasa nada tienes que saber mucho inglés para ir de intercambio lo recomiendo porque yo no sabía nada y lo pasé bastante mal hasta que yo aprendí para hablar inglés ¿qué año recomendarías para irte de intercambio? cuarto está muy bien pero primero de bachillerato está mejor no lo único tía no creo que el cuarto está muy bien porque empiezas bachillerato ya te puedes como primero y segundo y no te corta pero para vivir la experiencia es mejor ser junior que sophomore porque sophomore es cuarto y junior es primero entonces yo si quieres vivir la experiencia vete a primero de bachillerato pero después tendrás que currar yo tengo una amiga esa ha ido en primero de bachillerato allí a estudiar y en primero de bachillerato se han rascado los cojónzuelos claro porque se los ha rascado y ahora va a venir aquí y se va a cagar en todo encima el científico ¿vas a hacer bachillerato? sí el social yo acabo de hacer el primer año ahora voy a pasar el segundo me pongo sombra blanca en el lagrimal ¿cómo fue tu primer beso? story time fue en P5 pero no me acuerdo y el segundo beso fue en segundo de primaria debajo de la mesa con el profesor dando clase mi primer beso que le dije soy consciente lo quiero hacer era en quinto de primaria fue en quinto de primaria pero mi primer fue en 6 cuando tenía 2 años pero en quinto de primaria fue con un chico que me gustaba mucho en ese momento en el patio estábamos saliendo pero ya sabes cómo se sale en quinto de primaria decidimos que en un patio nos llamamos a dar un pico y nos pusimos como en un patio con un banco que había con un montón de gente a nuestro alrededor tapándonos de los monitores y monitoras y nos hicimos un pico en plan y ya está y lo tengo en mi diario y todo porque qué bueno mejor anécdota estando de fiesta en vez de hoy salimos de fiesta aquí fue la hostia sí lo pasa bien anécdota en plan salimos de las 5 y media de la discoteca y llegué a mi casa a las 7 menos 4 no había taxis intentaron en italianos ligar con nosotras eso fue un italiano de 23 años y nos estás en plan ¿qué está pasando? y el italiano argentino y le firmamos los pantalones a un chico la usera es sube tiktok es verdad uno que me dijo dame un beso y dije no y me empezó vete a la mierda no sé qué y un pleru wow wow toda la noche es como graciosa en sí no tengo una anécdota mayor sueño para cumplir wow chaval estudiar la carrera que me guste independizarme o ir a Estados Unidos voy a viajar quiero ver una estria fugaz ese es mi sueño desde muy pequeña no se ha cumplido todavía me quiero tirar en paracaídas y quiero pues crecer en este mundo yo quiero el año que viene o cuando a dejar de llegar a volver que vuelva ya ir a un montón de conciertos suyos porque este año de Barcelona y va muy guapa yo me voy a poner el iluminador de Redfield el de Redwood algo que te dé miedo las arañas la caer la muerte mucho miedo mucho mucho y las enfermedades ¿por qué? me da miedo morirme no me quiero morir me da mucho miedo voy a esparcir esto vais a flipar ay no se ve yo me he puesto muy poquito ¿qué tipo de películas te gustan? a mí romance me encanta y las típicas también a mí de amor mi tele favorita es Titanic queremos vídeo para YouTube pone una voy a estar activa depende de cómo me vaya el bachillerato me tenéis que dar un tiempo yo me voy a poner esto es del Shane pero es un elineador y me lo pongo solo por abajo sobre todo así y me lo esparzo hacia arriba así no sé qué hago yo me he dejado mi pintalobios favorito pero tengo este que hace bastante de la función que es un pintalobio súper rojo pero hago así solo aquí aquí en la punta y lo esparzo para que sean como carnosos yo quiero probar un pintalobio rojo solo ¿puedes probarlo? es que me queda se puede quitar muy fácil sí yo uso este para fijar es de I Love Revolution y es vainilla y coco al fin de esta es que me encanta lo tengo desde segundo de eso y estoy ahora primero de bachín la peor etapa gracias el mejor año de mi vida por la gente pero ha sido horroroso casi un fin no, es un rin huele a huele a huele a hemos terminado bueno muchas gracias por las preguntas ahora salimos afuera y os enseñamos el resultado creo que es la vez que más preguntas he tenido así que Y si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias, dadle un like, espero haberos caído bien, dadle un like, y la cosa ha terminado tal que así. Se esfuerza mucho por sus fans. Eh, que os gastas al tema. Ay, va a ficar muy bizca, eh. ¡Suscríbete al canal!